La pirámide de la visibilidad. Esto es tan fácil... Esto es tan fácil... O sea, la visibilidad para mí tiene tres... tres arterias, ¿no?, por así decirlo. La primera, el producto. Si no hay un buen producto, la visibilidad no va a llegar. A no ser que haga cosas muy disruptivas, como irte a la luna con una guitarra o el ukelele del amigo, que está por aquí, y cantes, aunque lo hagas mal. Eso es tan potente que puede tirar, pero, bueno, eso sí es imposible. Tenemos por una parte la visibilidad, por otra parte la T. ¿Alguien sabe qué significa la T en este caso? El tráfico, muy bien. Tráfico. Fijaos en lo que estamos hablando, que hace cinco años tan solo, si yo dijera esto, yo creo que me tirabais con la silla y, venga, vete para España, ¿no? Pero hoy en día el tráfico en las redes sociales es importantísimo, que controléis cómo un vídeo puede llegar a impactar a muchas personas de un segmento que vosotros le digáis a través de la herramienta de promoción, ¿vale? Al fin de cuentas, es el tráfico orgánico y el tráfico pagado. Todo lo que seáis capaces de generar con vuestros contenidos. Y, por último, la C. Y la C es un actor nuevo, para mí, cada vez más importante, que es el copy. ¿Qué es el copy? Pues el copy es todo aquello que escribimos en las redes sociales para conectar. Pero el 97% de los artistas no conectan con el copy, porque se dedican a poner ¡Hola! Aquí mi último vídeo, espero que os guste. ¡Hola! Y eso ya no vale, eso no conecta, te estás cargando todo el trabajo que has hecho y hay una herramienta tan potente para atraer la atención que es por lo que es la primera barrera que hay que superar, que es el copy, lo que escribimos en un post en Facebook, en Instagram, el título de un nugget. Eso tiene que estar muy trabajado.